Porque renovarse es crecer. Periódico Central está enfocado en ofrecerte lo mejor, siempre acompañado de tu opinión, porque lo que acontece en la ciudad nos importa a todos. Partiendo de la observación crítica hasta la palabra escrita de nuestros reporteros, somos un medio comprometido con la sociedad. Buscamos comunicar para generar opinión, alzando la voz junto a quienes necesitan ser escuchados. Estamos convencidos que se necesitan cambios, por eso nos renovamos, con una imagen fresca y la mira en ser un referente de comunicación, sin dejar la irreverencia que nos caracteriza. Acompáñanos en esta evolución, porque tú eres parte de esta comunidad y de esta familia. Conoce nuestra nueva imagen, Central Pueblo Irreverente.